Tal parece que la relación de Ángela Aguilar y Cristian Nodal no les está trayendo la mejor de las vibras a ninguno de estos dos famosos. Lamentablemente después de toda la controversia que se ha generado respecto a su confirmación de romance, a Cristian Nodal le ha traído más problemas que cosas buenas. Empecemos con los problemas legales que se destaparon y que viene arrastrando desde el 2017 con su disquera. Es decir, esta misma empresa discográfica con la cual sacó tres discos y que por supuesto le exigen titularidad de tres canciones, entre ellas Adiós Amor, De Los Besos Que Te Di y Nace Un Borracho. Pero lo que ahora dice la disquera es que desde hace mucho tiempo están peleando con Cristian Nodal el tema de la legalidad de algunos documentos que supuestamente tenían que estar firmados por los representantes de Nodal, es decir, los papás de este cantante, pero que se dieron cuenta desde hace algunos años que quiso cometer de alguna manera fraude este joven cantante sonorense, ya que los documentos no están firmados a puño y letra y tampoco es la firma de la persona que debería de estar ahí. Desde hace algún tiempo y queriendo llegar a un acuerdo, Cristian Nodal se quiere salir de esta disquera para cambiarse a otra también internacionalmente reconocida. Lamentablemente se metió en un gran problema por allá del 2021 cuando una asociación de compositores aseguraba que Cristian Nodal no podía estar trabajando de manera regular debido al problema legal que enfrenta desde hace ya algunos años. Pero después de la confirmación de su romance con Ángela Aguilar, esta misma disquera ha alzado la voz para decir que de alguna manera Cristian Nodal está cometiendo fraude y es que quiere él seguir facturando con sus giras, sacando nuevos temas, nuevos discos, presentaciones, pero el problema todavía existe y ya llegó hasta la Procuraduría Federal de la República, esto en México. Algo que se ha viralizado desde hace algunas horas y que por supuesto pone en la mira a Cristian Nodal con estos problemas legales. Sabíamos que es algo que ya venía arrastrando desde hace algún tiempo, pero ahora pareciera que está él un poquito más ocupado siendo el novio de Ángela Aguilar viajando con ella para todos lados en lugar de poner atención a estas cuestiones legales que pudieran repercutirle todavía más conforme pase el tiempo en cuestiones económicas y legales. Pero al parecer Cristian Nodal podrá tener problemas del corazón, pero no de dinero. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que Cristian Nodal es inocente de todas estas cuestiones legales que se le acusan? Pues te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides de darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online. Gracias. 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 Gracias.